Tiene la palabra el diputado Germán Martínez. Gracias, Presidente. En primer lugar, un agradecimiento enorme al Jefe de Gabinete por el cumplimiento no solamente del artículo 101 de la Constitución que se habló mucho, sino también de los puntos 10 y 11 del artículo 100, que tiene que ver con la respuesta a estas 1.651 preguntas que han hecho los señores y señoras diputadas y que me parece que es muy valioso que lo tengamos en cuenta. En segundo lugar, quiero reivindicar el compromiso de nuestro gobierno, especialmente con mi provincia, con la provincia de Santa Fe, pero no solamente en el tiempo de pandemia, sino previo a la pandemia, especialmente desde el primer día de gobierno. Yo me hago una pregunta, ¿qué sería la provincia de Santa Fe sin las 110.000 tarjetas alimentarias que hoy están cubriendo a casi 200.000 chicos, Presidente? ¿Qué sería de las pymes si no hubiera existido una moratoria que nosotros aprobamos y a la que entraron casi 23.000 contribuyentes en la provincia de Santa Fe? ¿Qué sería hoy de la provincia de Santa Fe sin 220.000 afiliados al PAMI que hoy están recibiendo cobertura en sus medicamentos? Y vino la pandemia y aparecieron las obras de infraestructura en mi provincia por casi 877 millones de pesos para las universidades de Rosario, del Litoral, de Rafaela. Llegaron los cuadernillos, seguimos educando, casi 2 millones y medio de cuadernillos entregados en la provincia de Santa Fe. Aparecieron también las obras vinculadas a la infraestructura hospitalaria. Esta misma semana el Ministro Catopodis inauguró junto al Presidente de la Nación el Hospital Modular de Baigorria, 76 camas. Aparecieron los ATP, ahí junto al Jefe de Gabinete está también Cecilia Todesca que junto al Ministro Culfas anunciaron la continuidad. Y hoy, en mayo, hubo más de 20.000 empresas con 175.000 trabajadores cubiertos. El IFE, 680.000 santafesinos beneficiados. El acuerdo con la caja de jubilaciones de nuestra provincia por las deudas del año 2018. Miren, la diputada propinante hablaba sobre el equipamiento médico. 161 respiradores recibió la provincia de Santa Fe. Además de bombas de infusión, bombas de jeringa, defibriladores, ecógrafos, tetoscopios, monitores, oxímetros, termómetros. Los operativos que se están realizando en este momento a través del Plan Nacional de Manejo del Fuego, coordinados por Juan Cabandié y la Ministra Federic, que hoy sumaron 45 integrantes de Albatro. Bueno, enorme. Los 766 tareas de apoyo a la comunidad realizó el Ejército Argentino, la Armada Argentina, la Fuerza Aérea Argentina, en coordinación, obviamente, por el Ministerio de Defensa de la Nación. Quiero reivindicar todo esto. Y también quiero decir algo más, porque me parece que también es bueno pedir disculpas. Y yo le quiero pedir disculpas al Jefe de Gabinete. Yo no pensaba que íbamos a recibir los calificativos que hoy recibió. Odiador, mentiroso, corrupto, que inventamos cifras, que atropellamos instituciones, que somos hipócritas, irrespetuosos, que liberamos presos, que favorecemos el narcoestado, que usamos a los pobres, que somos estafadores. Estas cosas, Presidente, se dijeron hoy al Jefe de Gabinete y a nuestro espacio político. Yo creo, y termino con esto, Presidente, que obviamente el discurso del Jefe de Gabinete, las reacciones que generó su intervención demuestran la validez de esta reflexión que realiza el Jefe de Gabinete sobre los discursos de odio. Que interpelan a toda la dirigencia política, a usted y a mí, aunque seamos de bloques distintos, a los medios de comunicación, a la sociedad argentina, y creo que nosotros vamos a tener que dar un debate sobre esto. Finalmente, obvio que tenemos temas pendientes, la deuda externa, la cuestión alimentaria, el tema ambiental, hablamos de los humedales, los créditos UBA, que mencionaron varios diputados, la violencia institucional, el desarrollo económico e industrial de nuestro país, los temas educativos. Miren si no tenemos temas pendientes. ¿Cómo no lo vamos a tener si llevamos 7 meses de gobierno, de los cuales... Diputado, si puede ir redondeando. Ahí estoy, 4 meses llevamos de pandemia y 3 sin pandemia. Solamente esto, agradecerle el tiempo al Jefe de Gabinete y una buena diputada que le dijo que se saque el saco de militante. Bueno, lamentablemente no nos van a entender. Militantes somos siempre, circunstancialmente. Santiago Cafiro, Jefe de Gabinete, circunstancialmente. Nosotros somos diputados a seguir trabajando y a seguir generando lo mejor para la Argentina. Muchísimas gracias, Presidente. Diputado, muchas gracias, diputado.